Hola amigos de Youtube, hoy os traigo la segunda parte, bueno, el segundo capítulo de Combate contra suscriptores en Pokémon Shadow Y bueno, esta vez me lo pidió ayer por la noche y hoy, porque hoy es día 15, yo siempre grabo y subo, no grabo y después a los 4 días lo subo Y bueno, me lo pidió ayer por la noche, no pude porque estaba en la calle y le dije que mañana a las 3 lo haríamos Y bueno, es K47 y vais a ver los pedazos de combates que hemos hecho, que solo han sido 3 Y bueno, la vez que están sonando el teléfono, ahora vuelvo Vale, después de este parado impresivo, vamos a ir a por el primer combate, vamos Vale, como veis, yo empecé con el artículo 1, que garantiza empieza con el señor Moai Uso el revivilo, no sé por qué lo hice, me voy a hacer el wey, me paraliza, creyendo que iba a cambiar Pero no cambié, y después cambié a Electrox, me uso las malditas tramparrocas, me paralizo a Electrox, lo hice un granado, no lo maté, pero lo hice un crítico Y bueno, me saca suelo, me paralicé y se quema por la maldita flamesfera o algo así Y uso trueno y saca zumbido, no quita mucha vida, uso psíquico y me quita bastante Y uso lanzallamas y no lo mato por un pelo Me usa foxblast, no me mata por mucha suerte y después de un lanzallamas lo mato Iba ganando yo, bueno, saca a Golondrina, uso esplacate y adiós a Electrox Por saco artículo 1, y me quito la mitad de la vida por las putas tramparrocas Saca a Turtelwat, Guerra Turtel, bueno, no sé lo que pone Y bueno, le uso huracán y a tomar por el culo Pero él antes me usaba cascada y me quita bastante Usaba power gem y saca a la mierda de 1, el maldito señor moai Saco a mi Pokémon favorito, que no, que es broma Y uso silesmas, que es uno de mis Pokémon favoritos desde hace 2 horas No, que es broma, desde hace 3 o 4 días en mi Pokémon favorito Uno de mis Pokémon favoritos, y de una guayet me lo cargo porque estaba super mega checado Y diréis, ¿por qué no llevaría a la blanca? Y digo, y yo os digo yo, porque soy tonto No sé si voy a ponérsela Un zorroca filada, adiós a Pinsip Y solo le quedan 2 Pokémon Saca a Inferno, uso a Quayet y lo mato Después, saca a Golondrina Uso a Quayet, no lo mato Y él me usa Breakpeer, que no sé por qué lo hizo, la verdad Eso fue bastante estúpido, me podría haber hecho otro ataque Como Facade Uso Quick Attack, resistí con un PS y lo maté Bueno, como habéis visto, este combate lo ha ganado gracias a Caracosta Es un buen Pokémon Ya vería, el siguiente combate es en... La Tier Overused Y bueno, vamos a ver Vamos a ver Empieza con Landorus Él empieza con Elefante Uso Rey Yulo, me quita no la mitad de la vida Uso Danza Espada Me cheto Me usa Cantulado Le uso un Terremoto No lo mato Me usa Cantulado Y me mata Puto Cantulado Vale Saco a mi gran arma de tal Uso Dragon Dance Me usa Trampas Rocas Que no le sirven para nada Me usa Cantulado Y lo mato de un Terremoto Vale Saca a Galamardo Terremoto, Crítico Y lo mato No hace falta el Crítico Pero bueno Saca a T-Rex Terremoto Y me lo cargo Saca a Salamande Outrage O enfado Y lo mato Saca a Thundercut Enfado Y me lo cargo Saca a Goku Outrage Y me lo cargo Vale Aquí K47 Se cabreó Un montón Por Por Mi puta Por Ese Aquí Como sabéis Puedes hablar Por un chat Que está aquí al lado Pero No el No el global Cuando está luchando Y me ponía Puta Hax Estaba todo cabreado Porque Le maté A todo el equipo Prácticamente Con Haxorus Todo Prácticamente Con Haxorus Si ese No lo hubiera quitado Seguida con Landorus Me hubiera matado Y no lo hubiera Conseguido Pero Como veis La verdad Es que ese equipo Era muy débil Contra la tierra Y Lo vi Y saqué a Haxorus Con el terremoto Para el foco Tipo hielo Y Lo he violado Por todos los lados Y bueno Ya lo vamos Con El tercer combate Y ya sabréis Que he ganado yo Eso ya es De lógica Porque he dicho Que solo tenemos Tres combates Y Este es el tercero Y vamos allá Vamos a ver Yo empiezo otra vez Con mi artículo El saca a Tribanana Cambia a Gold A Goldtack O a Simitab Le uso un huracán Lo confundo No lo mato Pero bueno Me da con un psíquico No me quita casi nada Pero me baja La defensa oficial Uso huracán Fallo Mis especialidades Fallar Uso huracán Y me lo vuelvo a cargar Pero He usado Ahora lo gracioso viene Me usa Stone Age Y me se carga el Tikuno Y digo Bien Perfecto Y tenía miedo De ese maldito Primit Y me saca Diveroso Le uso Un Redbeard Creyendo que iba a seguir El Primit Pero no Me saca A Orichimaru Uso Redbeard No lo mato Me quito bastante vida Yo mismo Me usa Poison Hub Y me mata Ya que es cuando yo Aprovecho Que era Orichimaru Y él usa Ace Para niebla O sea Porque creía que yo era más rápido Y eso fue un poco bastante estúpido Porque el carro Este es bastante lento Me eché de vivo Y solo tuve que hacer una gollet Y matarlo Le quedaban Tres Pokémon Sacó a Primitivo Musocro Chop Y falló Si no hubiera fallado Me hubiera violado Pero por suerte Falló Le quedaban dos Pokémon A Tribalana Le usé un Stone Age Crítico Y lo maté Sacó al corazón Stone Age Y me lo cargué Como veis Yo nunca suelo cambiar de equipo Aunque muy pocas veces Uy Ha salido el sonido De Vagon Y bueno Yo nunca suelo cambiar de equipo Siempre suelo tener el mismo Él tenía tres equipos diferentes Cogí su mejor Y segundo Pokémon La verdad es que yo estuve Calentando antes Porque este combate Lo hicimos de las Tres y media para adelante Después hice un combate Contra Eric Y me violó vivo Quedamos Quedamos 1-0 Casi gano Puto quemado Pero bueno No pasa nada Y bueno El siguiente No sé quién será Puede que sea Dreadgamer O no sé Alguien vía primero con estado Se Tendrá honor de luchar Contra mí Y bueno Espero que os haya gustado ¿Qué tal mierda? Tengo el split de la chica ¡Shit! Yo no lo sabía Joder Siempre me sacan el split Y siempre me ponen De la chica esa Bueno Da igual Espero que os haya gustado Otra like Comentar Y Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!